Néstor Kirchner fomentó la homosexualidad en las escuelas, verdadero o falso, como frase suya? Verdadero, fomentó eso, fomentó el alcohol y las drogas, eh, usted se ve el... Perdón, perdón, Alfredo, discúlpeme que le hago una interrupción, porque recién usted habló de la condición sexual, homosexual, como que tiene amigos que son unos genios. Eh, fomentar la homosexualidad, al igual que las drogas y el alcohol, estamos poniendo todo en un mismo lugar, o yo estoy mal, estoy escuchando mal? Yo le cuento, si me permite. Sí, claro que lo permito. Usted busque los 10 pensamientos de la escuela de Frankfurt, y ahí dice un montón de reglas que Néstor Kirchner las cumplió a la perfección. Quebrar con las iglesias, destruir los valores... Pero puedo, yo le agradezco la aclaración, pero como la pregunta iba para otro lado, es decir, fomentar la homosexualidad, usted lo pone a la... Necesito que me conteste esto para cerrar este concepto, por favor, si es tan amable. El alcohol y las drogas están a la misma altura del ser homosexual para usted. No. Son distintos, distintos, distintas cosas que llevó adelante el gobierno anterior. ¿Andrea, llevó adelante la homosexualidad? Se lo pregunto porque no lo entiendo, de verdad, eh. A ver, Néstor Kirchner el único día que fue a trabajar al Congreso de la Nación como diputado, fue para votar en matrimonio homosexual. ¿Usted cómo votó ahí? ¿Era legislador? No recuerdo. En contra. En contra. Y lo respeto, como yo le dije a usted. Echa la ley, hay que respetarla. Echa la trampa, claro. Una cosa, Alfredo, más allá de Néstor Kirchner, porque si no nos metemos en la grieta. Mira, para usted, ser gay, ¿cómo lo calificaría? ¿Como un qué? ¿O como una qué? Yo le digo, para mí usted es una opción de vida que tienen las personas. O que sentirse así. ¿Y fomentar esa opción de vida es algo malo o algo bueno? Yo no soy quien para juzgar a una persona que toma una decisión. Pero fomentar la homosexualidad, ¿es algo bueno o es algo malo o es algo que es? Bueno, yo tengo los pensamientos muy metidos de la religión. Yo soy cristiano evangélico. Sí. Y los diez mandamientos son muy claros y la Biblia son muy claras. Yo que soy catequista quiero decirle que no habla ninguno de los diez mandamientos de ser gay, pero más allá de la religión, jueguesela y dígalo. O sea, para usted ser gay, ¿qué es? A ver, quiero responderle algo y de todo el corazón. Sí. No me molesta ninguna persona de condición gay. Al contrario, la respeto mucho más de lo que quizás se respetan entre ellos mismos. Muchas veces entre ellos mismos se agarran de los perros... Mire, yo no sé si usted sabe, le cuento, yo soy gay, pero eso es un detalle. Pero ya que me dice... Hace media hora que estoy hablando con usted. Sí, ¿y qué tiene que ver? Por eso, mire cómo lo respeto. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Y por qué no me va a respetar? Yo la verdad no lo entiendo, Olmedo, discúlpeme. No, no la corra por el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? No, no, no se entiende. Le estoy haciendo una pregunta hace como cinco minutos que no me la puede contestar. Y de verdad, y yo lo respeto. No, no, pero le respeto su postura. Pero jueguesela. Yo cuando le pregunté a Michetti sobre la ley de matrimonio y huércola, se la juzgó. Me siento malo de ser heterosexual. ¿Quiere que me juegue? Sí. Soy bien hombre. Soy bien hombre. Yo también soy bien hombre y soy bien puto. Bueno, y lo felicito. Yo también lo felicito a usted. ¿Estamos de acuerdo, obvio? No, no, no estamos de acuerdo. La verdad que no estamos de acuerdo en nada. Lo que está bueno, Alfredo, es que los que lo votaron sepan a quién votaron. Y los que van a volver a votar sepan a quiénes vamos a votar. ¿La tienen clara? ¿Cuál es mi posición? Y usted no la tuvo tan clara durante la charla. Sobre el final, con pinza lo hemos sacado. La verdad es que usted dice que es bien hombre porque es heterosexual. A mí me duele, no solo como gay, como persona, me duele que alguien que nos representa, de o no de quórum, me diga a mí que es hombre porque es heterosexual. Porque usted me está diciendo a mí que yo no soy hombre. O yo estoy sacando una conclusión equivocada. Yo le pongo un ejemplo. Ustedes hacen la marcha del orgullo gay. No, pero van éteros también a la marcha, ¿eh? Usted está invitado. A ver, no me mezcle las cosas. No, no, no es mezclar. Estamos hablando de integración. Bueno, pero usted me llamó para hacerme el reportaje. Sí. Déjeme que yo opine. Sí, sí, habló. Estamos hablando de su momento. Yo hago la marcha del orgullo gay. Sí. Como usted se siente orgulloso de ser gay, yo me siento orgulloso de ser hétero. Déjeme decirle, porque a mí me encantaría que tengamos más charlas todavía, porque le voy a explicar qué es el orgullo gay. Le voy a explicar a usted que el legislador debería saberlo igual. Pero el orgullo gay no es ser orgulloso o estar orgulloso de ser gay, sino estar orgulloso es hacerse cargo de uno mismo. Como usted también se está haciendo cargo de usted mismo. Yo no estoy orgulloso de ser gay. Yo estoy orgulloso de hacerme cargo de mi vida y de mi identidad. Porque un hétero no tiene que estar orgulloso de ser hétero. Y un gay no tiene que estar orgulloso de ser gay. Yo estoy orgulloso de hacerme cargo. Y soy bien hombre y soy bien puto. Entonces usted, cuando me dice que es hombre porque es heterosexual, a mí me lastima y me duele. No sé si usted lo puede llegar a comprender. No, a ver, lo comprendo. No quise herirlo porque yo no quiero a nadie. Yo quiero que me sepa entender también desde mi posición. Sí. O sea, como yo respeto la suya, por favor usted respete la mía. No estoy en contra de lo gay ni nada por el estilo. Le vuelvo a repetir, tengo familiares directos. Sí, es lo mismo que si tengo amigos judíos y tengo amigos gays. Qué sé yo, es un retroceso espantoso. No mezcle la religión con una condición. No, no, es que no es mezclar la religión y la condición. Es mezclar el concepto. Tengo amigos gays. Usted dijo que eran súper inteligentes y buenas personas. Como si fuera un valor agregado ser gay. Yo no siento orgullo de ser gay porque no me hace mejor. Me hace. Por eso, de verdad. A usted lo hace mejor ser buena persona. Eso está indiscutido. ¿Sabes de bien que me sentí cuando me dijeron que quería un reportaje mío? Yo me sentí halagado. Me lo dijeron y se lo agradezco. Creo que se lo puse hasta en el mensaje a la productora. Va a ser un honor después. Me lo dijo. Y quiero decirle que para mí también es un honor tener esta charla. Porque está bueno escucharnos. Y es más, me gustaría que fuera la primera de varias charlas. ¿Puede ser? No tengo ningún problema. ¿Y si me quiere invitar al piso? Sí, sí, sí. Yo voy al piso. Me encanta. Y nos plantamos mano a mano todo. Pero hay que poner todo sobre la mesa. No hay que esconder nada. Yo no escondí nada. ¿Usted escondió algo o no? No. Bueno, yo lo invito. Y es más. Yo le voy a decir algo y con esto quiero cerrar la nota. Le quiero agradecer este tiempo. Le quiero agradecer porque hay una cosa que tiene esta sociedad que es no hacerse cargo y tirar la basura abajo de la alfombra. Hay una gran parte de esta sociedad que no se hace cargo de lo que siente, de lo que piensa y de lo que cree. Yo me quiero quedar con esto. Usted se la juega y usted dice lo que le pasa y lo que siente. Y hay mucha gente que no. Por eso me gustaría invitarlo al programa y quiero decirle que esta charla para mí también fue un placer. Y quiero agradecerle su tiempo, de verdad. Me siento muy honrado. Le agradezco el respeto. Usted me va a conocer como persona y se va a dar cuenta quién hay atrás de la campera amarilla. Seguramente lo voy a sorprender y lo voy a sorprender para bien. Mi desafío es también que yo lo voy a sorprender, lo voy a sorprender para bien y nos vamos a dar cuenta que va a ser una charla de dos hombres. Le mando un abrazo grande. Le mando un gran abrazo. Gracias.